Y tú sabes que esta noche no fuimos garete, eh, ¿qué hora es el más que lo metes? Tú sabes que esta noche no fuimos garete, ¿qué hora es el más que le metes? Tengo nunca perdé, no soy el primero de, aquí tengo no lo conozco, si el de nuevo no lo usas